¿Qué es lo que piensa en las administraciones públicas? ¿Cómo está la situación en nuestras carreteras y cómo se nos pone en peligro? Con reparaciones totalmente incompatibles con la seguridad como la que vamos a ver en este caso, una rehabilitación de firme que pone en grave peligro la seguridad de los ciudadanos y que creo que de esta hice un corto en una ocasión que fue bastante visionado. Os llevo a la 2214 de nuevo que cojo como ejemplo para que veáis cómo son las burradas que hacen nuestras administraciones públicas con nosotros. ¿Esto ha quedado suelto o ha quedado bien? Ha quedado bien. Hola chicos, esto es Aragón y esto es la A2214. Estas son las coordenadas. Os llevo donde os he apuntado con la cámara. Os llevo a esa curva. Estáis viendo que no hay ningún tipo de señalización vial reglamentaria. El efecto de ningún tipo. Esto sería una infracción al artículo 139 del Reglamento General de Circulación que le obliga a tener las señales adecuadas al titular de la vía. También sería una infracción por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico por no exigir que esto se restituya aquí la seguridad vial. Pero además estaríamos ante una infracción no solo por señalización sino por estado y conservación del firme. Esta es la situación que nos podemos encontrar. Esto nos puede tirar a cualquiera. Esto puede generar un accidente de tráfico. Estáis viendo, si nos vamos aquí, que el firme está destrozado. Yo puedo arrancar trozos de firme. Mirad. Trozos de firme. ¿Veis? Trozos de firme. Trozos de firme. Puedo arrancar trozos completos de la capa de rodadura. Porque no existe. Se ha destrozado. Está totalmente quebrada. Os la enseño. Mirad cómo está. Mirad cómo está la capa de rodadura. Así es como está. Así es como la conservan. Así la conservan. Así la mantienen. Y así nos pueden destruir. Y cuando intentan apañarla hacen esta guarrada. Esta guarrada que es un betún puesto aquí. Que pasamos por encima. Pasamos por encima y se desplaza. Pasamos con nuestras ruedas por encima y se desplaza como podéis ver aquí. Mirad. Mirad. Voy a clavar una piedra para que lo veáis. Estáis viendo cómo clavo la piedra. Estáis viendo cómo la saco. Y estáis viendo el agujero que he hecho en el firme. Si nosotros pisamos esto con nuestras ruedas. Lo que va a pasar es que se nos van a deslizar las ruedas. Nos vamos a caer. Y si nos caemos en esta trayectoria curva. Que es de derechas. Y viene un vehículo en sentido contrario. Lo que va a pasar es que nos podemos meter debajo del camión. Y nos hemos matado. Una vez más. Nuestra administración pública juega con nuestras vidas. Nos ponen en peligro. Lo hacen con absoluta impunidad. Y aquí no pasa absolutamente nada. Esto es el gobierno de Aragón. Esto es la A2214. Y esta es la realidad que viven los aragoneses y los ciudadanos que vienen a visitar Aragón y pasan por esta carretera. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Gracias.